Mateo, Ramón, ya se han acercado toda la lumbre Mira donde está la victoria, ¿sabes Fernando? La ermita Ahí me dio una cueva también Ahí me dio la montaña Una agujera Campamento Las dos playas Me imagino que aquí hace quince años no hay niña Se lo coge Se me nota ahí Se me nota ahí Se me nota ahí Se me nota ahí Y hace un show le vi una discoteca que se llamaba Flipper Bueno, vamos a ver Ok ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? El monte ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¡Adiós! Aquí los conquistadores del Polo Sur Yerly Fíjate dentro del Tejeza Tiene una camineta Pero por el río está aqui Donde la onda apuesta La apretación es presionante ahí. Igual que las cabras. ¿Está subiendo por así? ¿Eso blanco? ¿Eso blanco? ¿Eso agua? ¿Eso viene para acá? 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 Mira cuándo más los guíos ya, eh. Enredí. No subirán. ¿Y ahora sí? ¿Eso viene para acá? ¿Eso viene para acá? ¿Eso viene para acá?